Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez y es 18 de enero del año 2022 y este es el episodio 330 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Monday Night Raw suma y sigue y Royal Rumble está a la vuelta de la esquina, con lo cual tienes que empezar y apretar el acelerador de cara al que para mí es uno de los mayores eventos del año y desde luego es el evento más entretenido, incluso os diría que por encima de WrestleMania. Las sensaciones que te da el Royal Rumble son diferentes a todo lo demás. No se puede explicar esas ganas que tienes de saber quién puede ser la siguiente gran superestrella de la empresa, quién puede ser el main event de WrestleMania, todo eso es impagable. Y Monday Night Raw va camino de todo eso, va camino de construir lo que pueden ser grandes nombres para este Road to WrestleMania. Tenemos en la marca roja ya definidos los retadores, tenemos definido el top card desde luego, con Bobby Lashley por un lado, con Lesnar como campeón y con Rollins por el otro, es decir, estamos viendo como esa Fatal 4 Way que se convirtió en Fatal 5 Way de Day One ha pagado sus dividendos, tenemos a Rollins, a Lashley y a Lesnar, tres de esos luchadores metidos en una opción titular y luego sí que es cierto que tienes a un Kevin Owens que rebota muy bien y a un Big E que esta semana desaparece. Todo esto, evidentemente, te crea una imagen global de que Monday Night Raw avanza, de que Monday Night Raw va a viento en popa, de que todavía se está adaptando un poco a estos nuevos nombres a pesar de que ya hace tiempo que el draft sucedió, pero da la sensación de que todavía están en proceso de exprimir y creo que está siendo un camino que va poquito a poco pero que es certero. Monday Night Raw no se está perdiendo ninguna semana, siempre tiene cosas que avanzan, que continúan, que desarrollan una historia y eso es algo a destacar sobre todo en las esferas más altas. Como digo, luego tienes ciertos problemas, Big E, pues ya adiós, adiós con la manita, na na na, hey hey, goodbye, ¿no? ¿Puede ganar el Royal Rumble? Por supuesto, de hecho es el favorito en las apuestas. ¿Creo que lo va a ganar? Si me preguntáis, mi respuesta es que no, porque me parece que no es el luchador adecuado para hacerlo y me parece que ahora mismo tendría que volver a escalar la montaña y no me parece que sea un nombre a tener en cuenta, sinceramente, ¿no? Además que creo que su reinado nos dijo muchas cosas, más allá de las victorias, de las derrotas y de cómo terminó. Nos dijo muchas cosas en cuanto a las capacidades de Big E y a mí, sinceramente, me decepcionó, ciertamente, ¿no? Dicho esto, Kevin Owens va directamente a por el título de los Estados Unidos. Recordemos, también estuvo en esa Fatal 5-Way y, recordemos, también renovó recientemente, con lo cual, WWE confía en Kevin Owens, confía en el canadiense. Además de todo esto, le hace el pin por primera vez en el roster principal a Damian Priest en un combate individual. Que se dice pronto, Damian Priest había estado siendo un tío súper, súper protegido y eso me parece que funciona. Finn Balor, que es ese luchador que está en la mid-car, que sube, que baja, que no sabemos qué puede suceder con él. Pues bueno, tiene una historia con Austin Theory fuera de los focos. Victoria para mí, luego victoria para ti. Este es el buqueo 50-50 de la empresa y posiblemente puedan enfrentarse al Royal Rumble o tener una especie de careo en la Battle Royale, ¿no? Que bueno, que eso, pues, para Austin Theory es una muy buena noticia. Y para Finn Balor, pues, es continuar en el alambre a la espera de ver si subes, si bajas o te estancas, ¿no? Yo creo que esa es la gran duda con respecto al Príncipe. Y en la órbita titular, Bobby Lashley sigue siendo dominador absoluto. Lesnar no es necesario en este sentido porque a quien tienes que construir es al resto. Rollins también está aprovechando sus oportunidades en Raw para darle caña a lo que puede pasar en SmackDown. Y eso también lo sabe WWE y lo aprovecha con la llegada de los usos para atacar a Seth Rollins. Aprovecha también ese despido fulminante de Bobby Lashley y MVP al resto de Hurt Business, Cedric Alexander y Shelton Benjamin, que aquí atacan y acaban otra vez con ese final de cliché, con ese final de descalificaciones que yo ya me he cansado de criticar. Es absurdo ya. O sea, quiero decir, estamos volviendo a lo mismo de siempre cada semana. Esto es el pan de cada día y vamos a tener que apechugar con ello lamentablemente, ¿no? Aún así, reitero, tener estos finales por descalificación que se ven a la legua le restan mucho al producto. Le restan mucho al producto y creo que no benefician a ningún implicado. Dicho esto, el postmatch para ambos es interesante. Lashley destroza. La Hurt Business, total. Si ya que más da, ¿no? Que Cedric Alexander y Shelton Benjamin fuesen equipo, ahora ya lo único que quieren es meter más leña al fuego para Bobby Lashley. Creo que en este caso lo consiguen en detrimento de ambos, pero bueno, lo consiguen con Bobby Lashley. Y con Rollins y los usos pasa un poco lo mismo. No necesitas ni a Lesnar para enfatizar a Bobby Lashley, ni necesitas a Reigns para enfatizar al propio Seth Rollins, ¿no? Aparecen aquí los usos como lacayos, con lo cual es un buen cierre de Monday Night Raw. Y además también es una demostración de todo lo que puede hacer WWE bien si le da un poquito de cariño, de tiempo y de mimo. Esto ha pasado sobre todo con The Almighty Bobby Lashley. Le das una facción que encajaba a las mil maravillas. Le das un manager con el que sentirse cómodo. Y a partir de ahí, él puede tirar solo perfectamente, lo hemos visto. Le das una perspectiva de dominación total. Y además, sobre todo lo que le das es esa nueva imagen, esas nuevas características. Le das esos nuevos y más violentos movimientos. Le das ese hardlock que encaja también a la perfección con esa fuerza dominante. Y le das una música de entrada que es, a mi parecer, muy 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 buena. Es una música ayudada de unos gráficos que nos demuestran que Lashley es cosa importante. Y, por supuesto, tienes un paquete de vídeo en la noche de ayer que te indica un poco que solo necesitas dos minutos para construir una rivalidad de estas características. Que ya viene de antes, evidentemente. Pero que esto la eleva al siguiente nivel. Que es una promo en la que comparan las dos carreras de Bobby Lashley y la de Brock Lesnar. Que son similares, ¿no? Wrestling amateur, te vas a las MMA, lo partes, vuelves a WWE. En el caso de Bobby Lashley, evidentemente, omiten sus múltiples reinados en TNA. Y cómo se convirtió en campeón en The Bell Collector. Bueno, eso es algo que en WWE sucede, ¿no? Pero sin duda alguna que es poner a la par a Bobby Lashley de Brock Lesnar. Y me parece que es una decisión acertadísima que encaja muy bien con el combate que quieren ofrecer. Y que, además, sube a los dos de registro, de nivel. De hecho, es cierto que, evidentemente, un Roman Reigns ahora mismo está por encima de todo el mundo. Pero no me importaría o no me extrañaría que fuese este el main event individual de Royal Rumble. Entendiendo que muy posiblemente terminen con el masculino, ¿no? Todo eso, pues más o menos, va fluyendo. Como también parece que va fluyendo lo de Erky y Brock con Otis y Gable. Parece que también va fluyendo, en este caso, lo de Austin Theory, como decíamos. Lo de Damian Priest y Kevin Owens. Parece que incluso lo de Homos puede tirar, aunque a mí personalmente no me convence. Lo que sí que es cierto es que ayer hay algo en lo que fallan estrepitosamente, que es el inicio del show. El inicio del show es paupérrimo. Lo que tienes al principio es la demostración de que hay momentos en los que se pierden. En los que les da un baído, se caen y no saben ni dónde están, ¿no? Cuando tú tienes ese inicio en lo que se presupone un combate interesante con Doudrop y Becky Lynch por un lado, y Liv Morgan y Bianca Belair por el otro, son cuatro muy buenas superestrellas, y de repente lo conviertes en un combate de tres minutos en el que Doudrop ni siquiera puede hacer el pin porque arrastra a Becky Lynch y aún así no se da el tag, y encima recibe Liv Morgan dos veces y se lleva un pin claro en menos de lo que canta un gallo, pues te da la sensación un poco de que estás perdiendo comba, de que tienes a Doudrop contra Becky Lynch para crear a Doudrop como una luchadora rival dominante, que eso está ok, ¿no? Pero por el camino te estás dejando cosas, ¿no? Y cuando vemos que en WWE les flipa, les alucina y les maravilla el buqueo 50-50 y de repente tenemos a una Liv Morgan perdiendo muy estrepitosamente contra Doudrop y Becky Lynch, pues te quedas un poco con la sensación de que es la cuarta en discordia. Por lo menos ahora en esta historia ya veremos qué pasa con Doudrop después del Royal Rumble, pero ahora mismo parece que lo es, que Liv Morgan tuvo su oportunidad, creo que superó y excedió las expectativas y que ayudó a convertir a esta luchadora en algo un poquito más especial ese combate, pero a partir de aquí, ¿qué? A partir de aquí muchas dudas, ¿no? Esto es lo que me genera, en este caso, el inicio del show y me pasa también un poco con todo lo de Miss, Marise, con Beth Phoenix y Edge, ¿no? Que puede ser interesante la vuelta de Beth Phoenix, encajarla aquí en el Royal Rumble, pero sinceramente me parece que tenemos que ir a otras cosas, ¿no? Me parece que Royal Rumble ya es tarde y que necesitamos insuflarle de algo más interesante tanto a Edge como a Beth Phoenix, sinceramente, ¿no? Y The Miz, pues bueno, The Miz es un tío que el año pasado fue campeón y que te puede encajar en cualquier sitio, en cualquier lugar, que se lo digan, si no a Demian Priest y a Bad Bunny y a John Morrison también en la WrestleMania del año pasado. En fin, luces y sombras para un Monday Night Raw que por lo menos sigue girando la rueda, ¿no? No sé si esa rueda es de una silla de ruedas, pero lo que está claro es que sigue girando intentando mirar hacia adelante. Vamos a comentar esto en la primera parte del programa con Juan Meroño de Stanner y en la segunda vamos a charlar con Alberto García y lo vamos a hacer sobre el fin de semana de GCW. Tuvimos dos shows, viernes y sábado, que son el preámbulo del Hammerstein Ballroom, del evento más importante de la historia de la compañía. Vamos allá, porque da para podcast. Juan, desde las calles de nuestra querida Murcia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alex, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad. Hoy voy on the road porque la verdad que tengo un poco de lío y no tengo tiempo para hacer nada con mi vida, así que... pero bueno, es que web no me lo puedo yo perder. Uf, hay dos tipos de personas, las que dicen UHEP, que es mi caso, pero hay muchos oyentes que dicen web, ¿eh? Y web queda como en plan de uf, de sopetón, de repente, ¿no? No, sí, a ver, es que porque al final es como se lee, entonces yo... Mira, los coches murcianos, no se preocupen. Suenan igual que en el resto de sitios, creo, o sea que no es nada nuevo. Sí, sí. No, pues eso, que yo digo web por un tema de rapidez, UHEP, me parece muy lento. Es muy largo, es muy largo, ¿no? Hay que... Es muy largo. Bueno, tú sabes de branding. Y último hombre en pie ya ni te digo. Ah, último hombre en pie es de locos, es de locos. Ya, bueno, pues piensa que al fin y al cabo, si eres el último hombre en pie, oye, pues el nombre te lo tiene que reconocer, ¿no? Tiene que ser un nombre... Sí, sí. Un nombre de enjundia, en fin. Último hombre en pie es que habrá en Royal Rumble, ¿no? Eso es, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, a ver a quién le toca, a ver a quién le toca, que esa es la gran duda. Recordad que podéis seguir al bueno de Juan en arroba stanertw, que ahí os va a hablar de wrestling y que vuelve con su podcast. Estás cerca, ¿eh? Ya de la vuelta, Juan. Sí, 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 sí. Este fin de semana ya vamos a ir calentando motores para, para eso, volver un poco a la normalidad, que la verdad que hay ganas. Hombre. Bueno, se puede decir, ¿no? Que si todo va bien y no hay ningún percance última hora, en el redebut estarás con nosotros, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Has estado aquí cada semana comiéndote mondina rosa infames. No voy a estar yo en el relanzamiento de stanertw, por favor, ¿por qué me tomas? Exacto, exacto. Así me gusta. Y ahora que, bueno, que en Mondina Roo va un poco más viento en popa, pues también disfrutamos un poquito más de los martes, ¿no? Porque el último en Mondina Roo, el de anoche, fue un rock que no es extremadamente increíble, que me parece que tampoco suspende. Es un show que va tirando, es decir, es un show que suma, que vamos siguiendo y cuando llegue el Royal Rumble ya veremos, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya Dios dirá. Pero de momento, bueno, es un Mondina Roo que va añadiendo a lo que ya está forjado, ¿no? Tienen los pilares base y a partir de ahí construyen. Claro, a ver, para lo que venía haciendo es flojo, en mi opinión. Creo que el nivel ha bajado un poquito, pero también es normal porque Rao no era un show que estuviera acostumbrado a dar buen nivel tres, cuatro semanas seguidas y además también tenemos las circunstancias de que Brock Lesnar como campeón tampoco es un luchador que vaya a estar todas las semanas en el show. Entonces, creo que eso le ha bajado. Que no le hace falta, ¿eh? No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero no creo que un campeón necesite estar cada semana en un show. No, 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 no. No me refiero a eso, pero sí que es cierto que con Royal Rumble tan cerca me hubiera, y con este Brock Bobby que han creado y todo eso, me da la sensación de que le hubiera venido muy, muy bien una semanita más de construcción y aquí apenas ha pasado realmente. Tenemos el Bobby contra Seth Rollins, que está bien, que me gusta el final, teniendo en cuenta que es el típico final de WWE, pero me gusta, creo que tiene sentido o algo parecido por decirlo de alguna manera. Entonces, bien, o sea, por eso es la guay, pero me ha faltado Brock Lesnar. O sea, para mí, previo a un pay-per-view dos semanas antes o una semana antes, tiene que estar siempre. Yo esto lo he dicho en la entradilla. Me parece que necesitas tener a Bobby Lashley siendo el protagonista, porque a quien tienes que construir es a Bobby Lashley, no a Brock Lesnar. ¿Me lo compras o no? Sí, totalmente, pero ya que evidentemente no va a ganar Bobby Lashley. Bueno, eso evidentemente, cosas más raras se han visto, ¿eh? Hostia, sí, no me asuste. No me des la comida. No, es que todo el mundo está hablando de que si Reigns pierde y Seth Rollins campeón de SmackDown y luego Reigns va por Lesnar y, bueno, y pajas mentales varias del Royal Rumble y demás, es que no me sorprendería que Bobby Lashley consiguiese el título de Brock Lesnar volviese a su objetivo individual, a su objetivo primordial, ¿no? Que es el enfrentarse a Roman Reigns por el título universal, el más importante de la empresa. Lo veo, vamos, salvo catástrofe, te diría. Lo imposible, no por nada, porque creo que tú tienes que llevar a Brock Lesnar a construirlo. O sea, no puede ser que Brock Lesnar pierda ante otra persona que no sea Roman Reigns. No, pero visto lo visto... No tendría ningún sentido. ¿No crees que Bobby Lashley está en una muy buena posición? ¿Mejor que Big E? ¿Mejor que Rollins, por ejemplo? No, no, no. Yo, vamos, discrepo totalmente y si eso pasara y si es encima de una victoria limpia, creo que se cargan la rivalidad entre Lesnar y Reigns. Bueno, te diré más, te diré más. Vamos a añadir más leña al fuego. El Lashley perdió la última vez que se enfrentó, en este caso contra Golbert en Arabia Saudita, ¿eh? Y tú imagínate ahora el panorama que se te genera si acaba ganando Bobby Lashley, ¿eh? Claro, es que no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, te digo más, la única opción viable de que eso pase sería que Heimann retraicionase a Brock Lesnar y le hiciera perder el título, digamos, como un favor personal hacia Roman Reigns. Si hacen eso, te lo compro. Si hacen eso, te lo compro. Pero es la única manera que hay de que te lo compres. Porque ahí sí que estás vendiendo el combate de Russell Mane. Y ya de paso que vuelva con Curtis Axel, ¿no? No, pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? Digo, yo ahí todavía lo veo factible porque estás contando algo. Pero es que si Bobby Lashley gana, después de eso, lo que tú dices, de haber perdido una hora que se ubicó en golpes, de haber bajado prácticamente al Midcast durante unas semanas, no sé, es que no tiene ningún tipo de sentido que de pronto vuelva a ser campeón. Y más venciéndole al rival a Baty. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que Bobby Lashley está en una posición idílica. Ahora mismo Bobby Lashley no se ha visto en otra. Ni cuando era campeón de WWE me parece que tuvo la relevancia que va a tener ahora su combate con Brock Lesnar. Y además me parece que dentro de la hipérbole y de lo absurdo y de lo meme que ha sido todo lo de Hot Business, oye, que acabe ayer destrozando a sus compañeros de Hot Business es una buena idea de lo que te puedes esperar, ¿no? De la máquina de dominar que puede ser Lashley. Sí, sí. A ver, evidentemente creo que lo que ellos intentan hacer está bien. Por eso te digo que me gusta el final, pero para mí tiene que ser un final que vaya destinado a que tú llegues a Real Rambles con una pequeña esperanza de que Lashley gane, pero ya te digo, es que no entran, para mí no entran mis planes que Lashley pueda salir campeón, a no ser, como te digo, que Roman Reigns interrumpa el combate o cualquier cosa así. O sea, es que si no, no tendría ningún sentido. Sí, sí, no. Para mí te estarías cargando todo el arco que has creado con los dos, que me parece cojonudo además. De hecho, yo creo que Bobby Lashley, aún perdiendo, no saldría mal parado porque le gana a todo el mundo. Entonces, bueno, o sea, si lo vendes bien, bien, pero el problema es que me está dando miedo, la verdad. Me han metido miedo en el cuerpo, pero sepa. Yo estaba tranquilísimo y ahora me estoy empezando a rayar con él. Todo puede pasar en WWE y más conociendo al bueno de Vince McMahon y sus compañeros. Llegada de los usos a Mondina Raw. Es la primera vez en cierto tiempo que tenemos una rivalidad que se está forjando tanto en Raw como en SmackDown. ¿Esto te gusta también? Me parece algo diferente, pero no sé si a lo mejor sobrecargas los personajes, la historia y demás. Sí, 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 es a corto plazo. Evidentemente, sí, es una cosa que empiezas a... O sea, si acaba en Royal Rumble, que yo creo que sí, porque yo creo que una vez que acabe Royal Rumble ya van a volver con la rivalidad entre Brock y Roman. Bien, me parece bien porque creo que además es que Seth y Roman tienen muchas cosas que contar entre ellos de alguna forma. Y además de New Day también, por otro lado, o sea, perdón, de New Day. Vaya cabeza. Los usos ahora mismo pues tienen esa posición en la que van un poco haciendo lo que quieren gracias a Roman, por la notoriedad que han conseguido junto a Roman. Entonces, por ese lado, bien. Lo que no quiero es que se vaya tanto de madre con, pues yo sé, a lo mejor irte al siguiente y perdí después de Royal Rumble. No me parecería óptimo, vamos, porque ya creo que sí que se sobrecargaría y cansaría. Sí, a mí yo creo que de momento bien, pero es lo que tú dices, ¿no? Hasta Royal Rumble. A partir de aquí yo creo que buscamos otra cosa, por lo menos buscar retadores en SmackDown, ¿no? Que para eso tienes una marca con luchadores, ¿no? Para que consigas retadores para tu título máximo. Más cositas. El inicio del show, que a mí me pareció fatal, fatídico, por el combate, por todo en general. Mi pregunta va destinada a la siguiente. ¿Liv Morgan o Doudrop? Hoy Doudrop, yo creo. ¿Mejor que Liv Morgan? Dentro de un tiempo, si a Liv la construyen como debería ser, Liv. Pero creo que Doudrop ha entrado mejor. Esto le pasa mucho a los luchadores. O sea, quiero decir, hay muchos luchadores que entran muy bien y luego con el tiempo se caen. Y yo creo que Doudrop, por cómo entró, quizás lo de Bamarie no fue tan acertado, pero sí que esto último que han ido haciendo con ella le han dado cierta notoriedad, lo han hecho bien. El problema es que Liv Morgan, al final, si te paras a pensarlo, ya tiene muchas derrotas a su espalda. Quiero decir, tú ya tienes visualizadas muchas derrotas a su espalda de cuando la han infrautilizado o cuando la han mal utilizado. Entonces, eso es lo que a mí me tira para atrás. Yo creo que Doudrop ahora mismo está en una posición en la que se puede construir mejor sobre su personaje que sobre el de Liv. Ahora bien, creo que Liv, bien trabajada y con un objetivo claro, que ese es el problema que creo que han tenido siempre con Liv, que es que nunca han terminado de saber hacia dónde iban, pues creo que puede ser una lucha ahora, no sé si mejor, pero sí más mediática o en la que poner mucho más foco que en Doudrop. ¿Tiene posibilidades de ganar Liv Morgan en el Royal Rumble? Podría. No lo sé. No te diría que no 100%. Es que la preguntita, justo después de lo de ayer, perder en tres minutos con dos finishers… No, sí, pero yo entiendo. Sí, pero te entiendo. O sea, quiero decir, Bianca Belé ha perdido en 16 segundos contra Bézquez. Sí, sí, sí. 26. Lo que fuera. Y sigue siendo poquísimo, ¿no? Al final, muy poco. Y sigue siendo Bianca Belé. Entonces, quiero decir, puede ser, pero es que realmente es barata pensar quién puede ganar. ¿Quién puede ganar? Es que sinceramente tengo pierdas. Te diría que lo va a ganar Lita. No sé por qué. Yo, si tengo que apostar por alguien, te diría Rhea Ripley ahora mismo. De hecho, vimos una promo en Road Talk que me da la sensación de que tiene el respaldo de la empresa con esa promo, porque encima habla de todos sus títulos, de lo que significa, de que a ella le da igual todo, que va a destrozar a todo el mundo. Yo, si tuviese que apostar, apostaría por Rhea Ripley. Pero hay nombres. Es un Royal Rumble muy abierto y eso puede significar que es una construcción al Royal Rumble muy buena porque tiene muchas posibilidades o muy mala porque no hay nadie que sea favorito. ¿No? Entonces, cada cual que lo mire desde su prisma. No, claro. Yo el problema que veo es que hay muchas luchadoras con muy poco desarrollo. Entonces, pueden ser favoritos. El caso de Lee Morgan, por ejemplo, sin ir más lejos. Me parece que, aunque está más en el foco, sigue teniendo un desarrollo pobre. Sí. Entonces, ¿puede ganarlo? Yo creo que sí, porque siempre pueden sorprender, pero no sé, no siento que haya una luchadora que para mí sea merecedora. No sé si merecedora, pero que esté preparada para el siguiente nivel. Sí. Entonces, incluso si me dice que lo gane Chasa, si vuelve, te lo compro. Hombre, yo también, desde luego, ¿no? Por eso te digo que yo creo que este año debería optar por una figura de ese estilo. Es verdad que el año pasado ya, pues digamos que con la victoria de Chalos, pues fue un poco tal. Pero es que ahora mismo… La victoria de Bianca, supongo, que te refieres. De Bianca, lo puedo. Sí, sí. Quiero decir, es que ya se la jugaron. Es que estoy hoy, estoy iléxico. ¿Por qué iba a hablar para enfrentar a Chalos? Mira, estoy loco. Perdón, discúlpame. Nada. El caso, lo que quiero decir es que con la victoria de Bianca ya se la jugaron un poco, en plan, ya fue como alguien nuevo o tal. Entonces, no sé si Rea podría ser, por ejemplo, una opción viable, porque sería como volver a intentarlo con otra luchadora y demás, pero puede salir bien o puede salir mal. Entonces, a lo mejor este año, Chalos, por ejemplo, sería, para enfrentar a Chalos, que es lo que yo quería hablar, sería una opción más interesante. Sí, a mí me parece que son todas interesantes. Creo que consiguieron, a pesar de los problemas, construir a Bianca Belair. Rhea Ripley ya ha sido campeona en todos los sitios donde ha estado. Entonces, no me sorprendería tampoco. Y no me parecería mala decisión, pero lo de Chalos Benzio, en este caso estoy contigo. Si hay un año, también hay que ver si llega de la lesión, pero si llega y si hay un año, ¿qué puede ser? Sí, sí, yo hablo de eso. Que sea la llegada, que sea la sorpresa y que acabe ganando, a mí me parecería, sin duda, un muy buen Real Rumble en ese sentido. Más cosas. Rey Misterio. Rey Misterio y Dominicuyuyuy, que siempre lo habíamos dicho, ¿no? Que quizá para terminar la carrera de Misterio estaría bien una rivalidad con su hijo. A lo mejor se huele en este Road to WrestleMania. Sí, a ver, a mí no me hace perder la ilusión. Yo entiendo que a él sí. Como padre y tal, pues mira, darle el testigo de alguna manera a su hijo. Pues evidentemente tiene que estar contento, muchacho, pero yo la verdad que no sé qué te parece a ti, pero es que veo como muy sobrecargado el Rumble de momento por los anuncios que han ido haciendo, de tags, y eso no me gusta demasiado. Pero también es verdad que es porque cada vez queda menos gente en la empresa. Claro, y cada vez más presentan a luchadores antes del Real Rumble, con lo cual llega un momento en el que tienes una sorpresa, dos sorpresas, y eso le quita mucha mística, le quita mucha mística al show. A mí me apetece. Creo que Dominic es un buen luchador y además que está ciertamente infravalorado. Como personaje no es nadie, pero como luchador no me parece mala superestrella. Entonces, si le das un spot en el Road to WrestleMania contra Rey Mysterio, oye, pues adelante, ¿no? Quiero decir, al final es su padre, joder, qué mejor que tener algo de ese calibre en el evento más importante del año, ¿no? Con lo cual, pues... Pero a ver, es que esto lo hablamos tú y yo ya varias veces y lo hemos hablado, yo creo, bueno, también lo hablábamos en Stanley. Dominic, es que nadie puede decir que sea un mal luchador, porque de hecho Dominic tiene unas cualidades impresionantes. O sea, creo que lo tiene todo para ser un luchador. No sé si impresionantes, ¿eh? No sé si impresionantes, pero tiene cualidades, eso sí. Quiero decir, unas condiciones físicas, por ejemplo, muy buenas. Quiero decir, es un chaval ágil que para lo que se dedica, para la lucha libre, o sea, más que de sobra. Yo te diría que es un buen mid-carder para hacer vida en el wrestling. Es decir, es un luchador que puede estar aquí, allí o en el otro lado, ¿sabes? Por ejemplo, yo que sé que no encuentro ahora mismo un shimmy, pero ese tipo de luchador que puede, exactamente, que puede hacer una carrera larga, siempre con estabilidad en la empresa. Yo que sé, un luchador, yo que sé, tipo shimmy, por ejemplo. Que puede ser que un día encuentre la clave y chuba, pero lo normal es que vuelva a bajar. O algo así. Yo te diría que sería más tipo obrero del ring rollo Dolph Ziggler, ¿no? Luchador, independientemente, ¿no? De las cualidades, un luchador que puede ser algo así. Creo que he trabajado bien a nivel de carisma, de acting y tal, que es algo que no se le ha dado nada de bombo, para mí. Yo creo que puede mejor, o sea, que puede ser un escaloncito por encima. El punto de partida es bajo. O sea, que a partir de aquí, pues ya veremos. Por eso te hablo que a lo mejor Dolph Ziggler sí, pero yo creo que incluso podría llegar al nivel de sinus, llegar a coquetear algún día con el main event, también por apellido, por todo lo que conlleva. Pero tiene que trabajar mucho eso. Si no lo están trabajando, nada. Tiene todavía que trabajar y yo creo que es un buen inicio si al final acaban peleando Rey y Dominic, en este caso, en este Road to WrestleMania. Juan, un placer, como siempre, tenerte por aquí para charlar de Mondina Raw. Muchas gracias, Alex. Nos vemos. Chao. Estábamos compartiendo cierto fetiche por los juegos y por los juegos de mesa en especial, Alberto y un servidor. Y en especial más todavía de los muñequitos, en este caso de lucha libre, ¿no? Cada cuánto uno puede jugar a una edad ya a este tipo de cosas. Yo creo que eso nunca se pierde. Me da la sensación, ¿no? Y me da también la sensación de que alguno de nuestros oyentes también tiene por ahí algún ring escondido al que juega de vez en cuando. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alex? Encantado de estar aquí una vez más. Primer programa del año en el que estoy contigo. Espero que sea un año fenomenal en cuanto a lo personal y en cuanto al wrestling. Y bueno, empezamos muy fuertes a hacer una review de los eventos de YCW que han tenido lugar el pasado fin de semana. ¿Qué ha pasado? Y no poco. O sea, tenemos un calentamiento para el Hammerstein Ballroom espectacular. Se ha quedado todo preparado de una manera muy buena y vamos a ver qué pasa. Y de los muñecos tengo que decir que soy uno de esos niños que nunca ha crecido y sigo jugando con sus muñequitos. Como tiene que ser, hombre. Como tiene que ser. Evidente... Ahí tengo mi ring guardado. Bien, bien hecho. Es lo que tiene que ser. Al fin y al cabo uno no puede perder la ilusión, ¿no? Siempre tenemos ese apartado de niños, ¿no? Que yo creo que no se tiene que perder nunca. Alberto lo podéis seguir en arroba albergc98. Ahí os va a hablar de mucho wrestling. Así que os recomiendo que le sigáis. ¿Cómo has visto este inicio de año para YCW? La semana pasada tuvimos show viernes y sábado. Pero ¿cómo has visto todo el inicio del año? Quizá ciertamente tumultuoso, un poco de paso, ¿no? No me han parecido los mejores días para la empresa. Sí, puede ser. O sea, tampoco han sido unos eventos espectaculares porque yo creo que, como te digo, todo se está reservando para el Hammerstein Ballroom, que yo creo que ese va a ser el evento de inflexión para la campaña. Pero hasta entonces hemos tenido unas cuantas sorpresas y para mí lo más destacado es sin duda la aparición de Jeff Jarrett en YCW. Una persona que creíamos ya muchos totalmente alejada de lo que es el foco y se ha hecho viral en estos últimos días porque se ha presentado la compañía y la ha tomado con EFI y van a tener ambos un combate. Así que eso me parece lo más destacado. Pero bueno, también hemos tenido el desarrollo de la rivalidad de Matt Cardona con Joey Janela, muchos combates de Tony Depp en buenos, Alex Colón en otro combate ultraviolento. Hemos tenido casi siempre lo que viene siendo la tónica de combates buenos y variados, que viene siendo YCW. Así que para mí ha sido un fin de semana bastante aprovechable, la verdad. Sí, ha sido como la mezcla. Ya no es solo un YCW que busca ese nivel in ring, sino también que busca un poquito más la sorpresa. Es esa compañía que entiende que es una de las grandes y a mí me da la sensación de que ya lo entienden. Brel Loderdale lo tiene presente porque todo es grandilocuente y eso a veces te sale bien y a veces te sale mal. Yo creo que las fórmulas que repiten aquí son las típicas fórmulas y le salen bien. Luego evidentemente hay que ver qué puedes coger y qué no de lo nuevo que vas aportando. Eso también me gusta, que es cierto aspecto de evolución y de desarrollo de una empresa que nunca se queda estancada, que al fin y al cabo el mismo nombre lo dice Game Changer, que te va cambiando el juego. Y me parece que esto es inteligente en este sentido. Pero sí es verdad que, por ejemplo, los shows del día 31 y del 1 a mí personalmente no me gustaron mucho. Tampoco he visto grandes alardes de nada en estas semanas, como podía ser a inicios del año pasado, con Nick Gage y demás. Ahora pues fuera apartado por lesión y por problemas. Entonces tampoco tienes a Ricky Saint-Page, esa figura. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando? Porque se ha tenido que adaptar también a las circunstancias YCW. Pues bueno, la evolución de YCW, yo no creo que haya habido ningún bajón, sinceramente. Sí es verdad que las ausencias de gente como Ricky Saint-Page y Nick Gage se han ido notando a lo largo de los últimos meses. Pero para mí la empresa ha seguido manteniendo el nivel y manteniendo la frescura, porque hemos tenido los regresos de PCO, un reinado hasta la fecha espectacular de los briscos, las apariciones de Brody King y eso sumado a la gente que ya tenemos siempre disponible, como Tony Depp, Nelly Gray y hemos tenido también la aparición de Mike Bailey. O sea, YCW es una empresa que, como tú dices, pues es una game changer, ¿no? Pero para mí es una empresa que es la empresa pequeña que quiere ser grande y consigue ser grande pero manteniendo la esencia. Y eso es algo muy importante que otras empresas han fracasado haciéndolo. Y el evento que se nos viene del Hammerstein Ballroom pues es el evento de inflexión y es el que representa eso totalmente, ¿no? Que YCW pues se hace grande pero consigue mantener la esencia, mantener su estilo de Deathmatch, mantener los Scrambles y todo tipo de estilos y seguir siendo fiel a sí misma pero creciendo. Así que para mí no ha habido ningún bajón y estamos ante un momento muy grande, Alex. Sí, sí que es cierto, ¿no? Que evidentemente estamos viendo cómo la era ha cambiado. También Ringo Fonor y todo lo que ha supuesto la marcha momentánea de Ringo Fonor ha permitido tener a los briscos aquí, ha permitido tener a otros luchadores aquí que claro, marcan también un poco la diferencia, ¿no? Y eso pues ha beneficiado a YCW. Pero me parece que los shows del fin de semana pasado yo creo que vuelven un poco a la senda, ¿no? Si yo te decía que para mí estaban un poquito por debajo me parece que vuelven a recuperar un poco el tono y lo hacen en este caso para ir ya directos a la lanzadera de salida de lo que va a ser esta semana icónica y en una semana pues histórica para YCW que es ese Hammerstein Ballroom. Sin embargo, tuvimos el viernes Most Notorious y el sábado tuvimos Say You Will. Quizá el primer show no es tan grande o tan bueno como el segundo. Lo que está claro es que, pues bueno, tenemos a Kevin Nash por ahí, tenemos la llegada de Jeff Jarrett, tenemos a Matt Cardona ganando un título televisivo de YCW que yo no sé hasta qué punto eso es legal. Y tuvimos en general, yo creo que buenas luchas sólidas, en especial la última de Alex Colón contra Hoodfoot. Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo. El show del sábado para mí fue más sólido que el del viernes, pero bueno, lo bueno es que en cada fin de semana en ambas noches hay cosas bastante destacables y eso suele ser una cosa habitual. Y bueno, tuvimos a Gringo Loco, que fue para mí una de las estrellas del fin de semana, ganó los dos Scrambles que tuvo. Luego tuvimos la aparición de Kevin Nash, no tiene sentido absolutamente, recibiendo a Alex Shelley, que luego ganó a Jimmy Jacobs. Es que tú fíjate los combates, Alex Shelley contra Jimmy Jacobs, Matt Cardona contra Reino. Se ha convertido esto en una empresa de fantasy booking. Y sobre todo destacar una vez más cómo se maneja Matt Cardona en la empresa, los buqueos de Matt Cardona para mí. Fíjate, yo era un hombre que es que no tenía fe en él, no creía en su supuesto potencial, que la gente decía que tenía cuando estaba estancado en W y se ha encargado de demostrarlo en el sitio menos esperado, que es esta empresa. Y ahora tenemos, o sea, es curioso que siempre gana títulos que no están en activo. Pero a raíz de eso es un ejemplo de cómo aprovechar, cómo sacar provecho de absolutamente todo, de cualquier situación, de títulos que no están en activos, pues hacerlo un activo y sacar una buena storyline. Y para mí, lo de ganar el título de ACW y luego tirarlo a la basura, porque si no W te va a meter el season de Seas, me parece espectacular. Sí, la verdad es que está on point, como se diría. El bueno de Matt Cardona está a tope y me parece que hacen una muy buena dupla él y Chelsea Green. Me parece que ambos están estelares. Además, Chelsea Green con la camiseta imitando a Stone Cold Steve Austin, pero pone 4,69 con claras referencias sexuales. En fin, me parece que se lo están montando muy bien. Además, la historia, todo va destinado a que la historia también con Joey Janela sea una historia forjada, una historia interesante. Además, tenemos al bueno de Giancarlo haciendo los vídeos promocionales de GCW, que estaba en WWW previamente y creo que no le supieron exprimir el jugo. Y aquí sí que lo están haciendo. Los vídeos que te sacan son espectaculares. Cosa que a veces le faltaba también a GCW, el tema de la producción, y ahora con las repeticiones que tienen en directo, el pay-per-view que vamos a tener este fin, los vídeos promocionales, creo que aquí están dando un salto de calidad. Y claro, luego lo loco, lo que tú decías, es que es fantasy booking, totalmente. Chuco el Scorpio y Ricky Morton peleando contra Ali Kach y Efi. O sea, pero ¿eso qué es? Eso qué es, o sea, totalmente. Y aquí tenemos a Ali Kach, que es una de las estrellas del fin de semana también. En el show del domingo, perdón, del sábado, tuvo una victoria contra Kylie Rae, que en el botón otro combate muy bueno. Y esta racha de victorias de Ali Kach la preparan para el enfrentamiento, para su propio dream match. Es el dream match de Ali Kach. El que tiene contra Rubi Soho en el Hammerstein y se marcó una promo espectacular, representando muy bien lo que es la actitud siempre de Ali Kach. Una chica con mucha garra, muy descarada y a la vez muy humilde. ¿Qué es lo que dice ella? Me he estado machacando aquí, mes tras mes, no he salido de JCW, he hecho lo que tenía que hacer y ahora estoy consiguiendo mis sueños en mi casa. Y es Rubi Soho la que tiene que temerme porque tiene este spot gracias a mí. Y no me voy a rendir ante ella. Así que me pareció muy bien el desarrollo de Ali Kach y el combate este de Busy contra Chucol Scorpio y Ricky Morton me parece que es una obra maestra de comedy que todo el mundo tiene que ver. Porque Chucol Scorpio siempre hay que verlo. Eso ya lo sabes. De hecho, en la noche 2 tiene un combate muy sólido contra Jonathan Gressan por el título de Ring of Honor. Es que, ¿cuántos años tiene Chucol Scorpio? Es que tiene 56 años. Pero que estamos locos, ¿o qué? Es una auténtica locura. Pero es que hace barbaridades. Se sube a la tercera cuerda, hace mortales hacia adelante, da vueltas en el ring. Además está en el wrestling, en el centro del ring también es complicado, ¿no? Y encima, pues seguirle la jugada a Jonathan Gressan. A mí me parece que es un combate también bastante sólido. Tienes a Mike Bailey al speedball volviendo también contra Tony Depp en lo que es un muy buen combate. Blake Christian contra Bandido. Ese es un combate que esperábamos y no se pudo dar al principio. Se ha dado aquí por tema de COVID de Bandido, ¿no? Es que no sé. O sea, aquí yo creo que tienes la mezcla ciertamente perfecta, ¿no? De lo que es GCW en este Say You Will de la noche 2, por así decirlo, el sábado. Porque tienes Tony Depp en contra Mike Bailey que, bueno, tienes el Scramble que ya te mete en materia. Tienes a Depp en contra Bailey que es un muy buen combate. Christian contra Bandido que te hacen virguerías. Gressan contra Scorpio. Y son todo formatos distintos y diferentes que te vayan ayudando a meterte en el show. La verdad es que es como muy completo y muy diverso. Exactamente. Este es otro de esos shows que yo le pondría a alguien que se quiere cancelar la compañía porque tiene un montón de estilos diferentes. Tenemos otro Scramble muy sólido en el que ganó Gringo Loco. El combate de Tony Depp que últimamente está de una forma espectacular. Le están dando victorias contra gente bastante importante. Mike Bailey está apareciendo ahora por todas partes desde que regresó a Estados Unidos y es una gozada verlo. Blake Christian contra Bandido pues es uno de esos combates en los que merece la pena tirar billetes al ring porque estos dos se dieron con todo. Y luego yo destacaría el AJ Gray contra Piscio porque es que de verdad Piscio un día en uno de esos dives locos que hace se va a matar. Pero por alguna razón siempre consigue sobrevivir y salir indemne. Y incluso Piscio siendo alguien muy mayor y muy limitado pues sabe manejarse y sabe lo que hace en todo momento aunque sea simple y consigue mantenerte en una atmósfera y decir pero bueno, este tío está loco. Este tío no es humano. Y yo recomendaría a todos que echáis un vistazo a este combate al de Piscio contra AJ Gray porque AJ Gray tuvo que hacer ni más ni menos que seis lariats para tumbar a Piscio y también este es uno de los de las cosas que ha traído la llegada de Piscio a JCW. El campeonato extremo de JCW que yo sinceramente no sé por qué no lo dejaron vacante en su día porque es un título que ha estado vacante o sea, inactivo dos años desde que el propio Piscio se marchó a Reino de Honor y ahora ha vuelto Piscio mantuvo el título y lo perdió aquí contra AJ Gray y bueno, un título más que añade si cabe pues más frescura aún a la compañía. Sí, y luego hablábamos un poco de la historia también de Cardona con Green y demás y el combate contra Ricky Morton es pura historia. Bueno, Matt Cardona en JCW es pura historia y aquí pues Chelsea Green le hace ese low blow a Ricky Morton y demás con lo cual ahí tienes más cositas luego posteriormente tienes a Ali Kach contra Kayleigh Ray que ya decías tú es un buen combate de lo mejorcito que yo le he visto a Ali Kach desde luego y la duda que siempre sobrevuela de cuál va a ser el futuro de Kayleigh Ray yo sinceramente no me atrevo a decir nada creo que ahora mismo no lo sabe ni ella entonces pues mientras la disfrutemos pues adelante si ella quiere continuar adelante y si no pues no pasa nada al fin y al cabo ya lo hemos visto en repetidas ocasiones pero es que aquí aparece Jeff Jarrett a reventarle una guitarra a la cabeza a Ali Kach o sea, ahí ya sí que no ahí ya sí que te pierdes por completo y dices bueno, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? pues eso que como Jeff Jarrett está en rivalidad con Efi y la ha tomado con Efi pues va a por su otra mitad de compañero de equipo que es Ali Kach le da ese guitarrazo en la cabeza y a mí me encanta ese spot porque no es solo un guitarrazo sino que luego te arrastro con la guitarra mientras la tienes estancada en la cabeza y nada lo que tú dices un combate muy sólido de Ali Kach que ha ido mejorando muchísimo y se merece sin duda un contrato con una compañía pero por el momento yo la veo bastante en Liga de la ECW y es algo que me gusta mucho y luego tenemos a los briscos que se enfrentaron a John Wayne Murdoch y Red Bentley y es que los briscos ya has visto que están abiertos a todo abiertos a luchar con luchadores aéreos con veteranos con novatos se meten a hacer spots de deathmatch yo sinceramente es algo que no me esperaba me esperaba apariciones bastante limitadas y modestas de los briscos aquí que solo eran para que la gente los viera en la empresa y ya está hacer sus movidas de siempre y fuera pero me está encantando como se lo están tomando tan en serio y sin duda es algo que añade un montón a los shows en esta ausencia del título mundial de ECW y de John Moxley pues los briscos han sabido cubrir muy bien esa baja y es que no es un meritazo tremendo de la empresa y de los briscos poder hacer que no se eche de menos al campeón mundial ni al campeonato mundial en definitiva sí y además que los briscos me parece disfrutando mucho de su estancia aquí en ECW porque están haciendo lo que quieren cuando quieren y el día que les da la gana con lo cual me parece que eso también refleja un poco la libertad la manga ancha y sobre todo el buen ambiente que genera ECW todo el mundo quiere ir a ECW porque es lo candente lo efervescente y eso sin duda lo está aprovechando la empresa de Brett Lauderdale señor disfruta mucho del Hammerstein Ballroom esta semana y seguro que hablamos la semana que viene vamos a disfrutar como enanos Alex y nuevamente muchas gracias por tenerme aquí y nada chavales nos vemos a la próxima un placer ayer la actualidad de repente dio noticias y dio cositas interesantes ya sabéis que el mundo de la lucha libre es un mundo que no para nunca y ayer fue uno de esos días que lo demuestran y es que tuvimos dos anuncios importantes es el primero que Cody Rhodes está trabajando sin contrato en All Elite Wrestling es decir es agente libre mañana mismo se podría ir a cualquier otra empresa y acabar peleando ahí ¿sucederá? yo creo que no sinceramente porque es el vicepresidente ejecutivo uno de los padres fundadores de All Elite Wrestling es campeón ahora mismo actualmente de TNT está jugando además con ese papel en pantalla y a mí me da la sensación de que esto no va a significar nada pero desde luego que es algo reseñable es algo noticiable el que un tío tan importante para el organigrama de una empresa como All Elite Wrestling esté sin contrato en la empresa por lo menos sin contrato deportivo ahora bien tiene muchas vinculaciones con Turner con TBS con TNT el Big Home Show ese o el Big Go Home Show no sé cómo se llama ¿no? The Big Show Show o algo así además está también con Roads to the Top que es su documental y tiene diversas cositas entre manos es un hombre de negocios Cody Rhodes con lo cual yo creo que firmará en breve un nuevo contrato o que seguirá así cobrando posiblemente por apariciones lo que está claro es que no se va a marchar de la empresa de todas formas dejadme que pensáis vosotros en los comentarios que eso es algo que me parece reseñable interesante a debatir y a comentar y luego el otro tema es que WWE confirmó que Elimination Chamber será realizado en Arabia Saudita ya lo sabíamos pero tenemos confirmación oficial por parte de WWE 19 en este caso de febrero se va a llamar Elimination Chamber el show en Arabia Saudita en Jeddah en el Jeddah Super Dome el Dome en la esfera más grande del mundo por delante del Tokyo Dome y del Mercedes Benz Super Dome con lo cual ahí es nada los saudíes que no se andan con chiquitas así que tendremos un pay per view a las 6 de la tarde hora española un sábado ¿qué más se puede pedir ese 19 de febrero? además de todo esto yo creo que tampoco se puede pedir mucho más en relación a la actualidad y creo que tampoco en relación a lo que estamos haciendo en último hombre en pie para mecenas ¿no? si evidentemente siempre hay algo que se puede ir a mejorar que se puede ir hacia adelante pero me parece que tenemos una oferta de contenido variadita claro evidentemente ¿qué voy a decir yo? ¿no? que soy del tío que las propone ¿no? y en este caso este sábado vamos a tener la historia del año 1994 y como WWE tuvo el único año en su historia cuatro ganadores del Royal Rumble y diréis ¿qué narices me estás contando? pues sí efectivamente eso lo comentaremos y lo analizaremos el sábado en un episodio para mecenas ¿cómo puedes escucharlo? es muy sencillo lo puedes hacer a través de iVox a partir de 1,49 al mes la pestaña azul al lado de suscribirse que se llama apoyar ahí simplemente a partir de un eurito y medio menos de lo que cuesta un café te puedes suscribir y ahora también si quieres si prefieres Spotify te puedes suscribir por Spotify un poquito más de suscripción 1,99 al mes y ahí te puedes suscribir en UHEP más es decir en un lado es en la pestaña apoyar en el otro lado tienes que buscar en el buscador UHEP más último hombre en pie plus y ahí podrás acceder a todo el contenido te vas a la descripción de cualquier episodio que hayamos publicado para mecenas le das al enlace que pone suscribirse y a partir de ahí rellenas tus datos y ya puedes suscribirte para formar parte de último hombre en pie tanto en iVox como en Spotify la plataforma que os sea más cómoda y en función también de lo que queráis apoyar al proyecto no solo vais a tener episodios especiales cada sábado vais a tener todos los de la hemeroteca vais a tener también un acceso a Discord para suscriptores que de hecho ayer pues se suscribieron algunos en Twitch y también están por ahí que si podéis o queréis suscribiros a Twitch también lo podéis hacer gratuitamente a través de Twitch Prime en S.I.R. Alex Gómez en fin muchas maneras de intentar que este proyecto salga adelante y eso siempre gracias a vosotros porque yo no tengo un Rolex no tengo un Jet no tengo una limusina como diría el bueno de Ric Flair pasen un muy buen día ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!